Hola, mi nombre es Henry González y en esta ocasión vamos a trabajar con la simulación cambios y formas de energía, la cual podemos descargar o bien ejecutar desde la página p.colorado.edu. Nosotros la podemos entonces descargar a darle clic en esta pestaña, observamos que el archivo empieza a bajarse y una vez que lo tenemos en la carpeta podemos ejecutarlo mediante Java o bien darle play sobre la misma simulación y mediante el mismo visualizador de internet podemos ejecutarlo. Esta simulación tiene dos partes, una que tiene que ver con introducción al contexto de energía y otra que involucra diferentes sistemas de energía y cambios dentro de la energía. Si nos vamos a introducción de energía, entramos a esta parte de la simulación donde tenemos cuatro diferentes tipos de materiales, tenemos un bloque de hierro, un bloque de ladrillo, tenemos un recipiente con agua y un recipiente con aceite de oliva. Del lado derecho superior tenemos estos cuadritos que si los marcamos podemos enlazar los calentadores que tenemos aquí y bien también podemos ver el tipo de energía que hay en estos tipos de materiales, en este caso estamos hablando de energía térmica. Entonces si ponemos cada uno de estos materiales sobre los calentadores que es el hierro y ladrillo y les suministramos energía térmica, vamos a ver que estos materiales van a absorber parte de esta energía térmica y también van a alcanzar un incremento de su temperatura, por lo tanto vamos a medir esta temperatura mediante estos termómetros. Aplicamos el calor y observamos como ambos materiales se empiezan a cambiar su temperatura, debido a que están absorbiendo cierta energía térmica. En este caso observamos que el ladrillo alcanza un mayor incremento de su temperatura en menor tiempo. Ahora, una vez que están, que han sido calentados estos materiales, los podemos enfriar y podemos ver cual de estos materiales pierde más temperatura en menor tiempo. De nuevo, el ladrillo A se ha enfriado más rápidamente. Ok, podemos pasar a los recipientes con agua y aceite y hacer el mismo proceso. Vamos a emitirles energía térmica, pero para ello también vamos a medir su temperatura. Vamos a ir viendo cómo va cambiando la temperatura de cada uno de estos materiales. Ok, vamos a enfriar ambos materiales. Y ahora vamos a elevar su temperatura al suministrarle cierta cantidad de energía térmica. Vemos entonces que el aceite de oliva incrementa más rápidamente su temperatura al grado de que ya está empezando a emitir energía térmica. Pero observamos que el agua empieza a transformarse en vapor, es decir, está pasando de su estado de agregación que es líquido a gaseoso. Ya lo ha empezado a hacer también el aceite de oliva. Sin embargo, vean que el agua tiene una menor temperatura que el aceite de oliva. Por ello es que el agua suele utilizarse como un material para enfriar los motores de los vehículos debido a que puede absorber una gran cantidad de energía. ¡Suscríbete al canal!